Versus Bennet. Me tiembla todo. ¿Viendas tú, Valle Estés? Sónico, ¿estás ready? ¿Verdad que sí? Sónico, ¿cómo sué, 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 suena ahí, papi? ¡Dios! Ok, 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 yo. ¡Tienes manos bien arriba! ¡Uno, dos, tres, bribi, bam, bom! Estoy para que pongan un doble tempo en el segundo, ¿viste? Mira, me lo dan entre dos, uno, y no sé la palabra que me va a salir. Pero tú eres el primero que sale porque te tienes que ir. No vas a romper las reglas, pues no estamos en Madrid. No hay 17.000 españoles que te apoyen a ti. Yo no vengo a llorar, hijo de puta, es otra página. Y si es de llorar, pues con tu piel me limpio las lágrimas. Yo rompo las reglas y también te rompo a ti. No es porque haya querido, es que la llave se dio así. Por favor, a mí no me eches la culpa. Las reglas se rompen, no las sigo ni siquiera en lupa. Yo no vivo bajo un reino para seguir las reglas. ¿Estás viendo? Si yo rompo una de esas, no me pegan. Yo vivo en Colombia, donde reglas no hay. Donde el jardín se conoce cuando te matan por robar tus nais. El jardín del Edén, por si no la entendiste, es guay. Allá tan guay no se pasa y eso es lo que así sí hay. El jardín botánico, el botánico está aquí para hacer una pócima entre dos plantas, obvio que sí. El primer plantado que yo voy a dejar es a Ben en la primera, pensando que iba al final. Así que ya te quedaste plantado, hijo de perra. Y eso que no necesito ganar estando en mi tierra, pero esta tierra la convierto en mi jardín. Hoy gira el sol para mirar hacia este MC. No, impresionante. Es muy bueno Balleste, boludo. Es excelente, boludo. Es excelente Balleste. Tiene una capacidad de freestyle altísima. Una fluidez magnífica. Ha vuelto el rap serio. ¡Te recasa en 3, 2, 1, tiempo! Ha vuelto el rap serio. Loco, te falta criterio. A tontos como tú desde el colegio los quito de en medio. La verdad que hablar de eso encima de la base no es por el colegio, pero a ti te falta clase. Porque está llorando del año pasado, no coge impulso. Se lo suelto porque es más o insulso. Siempre que lo llevo, manego, me llevo el punto. Te quedaste al colegio, pero no pasaste el curso. El año pasado fracasaste delante de mi ciudad, compadre. Y yo que voy a contarte. Eras el necio del colegio y dentro del recreo se recreaban contigo y tendían a pegarte. Normal. La sartén por el mango. Dedicado a SNK porque él sí sabe rapearlo. Y la sartén es por el mango para darte en la cabeza. A ver si así puedes manejar mejor la destreza. Hermano, se te quema el huevo por no echarle huevos. Tengo la sartén, yo, ven, siempre quedo primero. Rollo zen. A ti te ceno sin sartén, men. Yo quedo primero, sueno tremendo. No es de Bremen, es de Madrid. La sartén se viene contra ti. Por eso te lo suelto cuando parto el beat. El año pasado la sartén la cogí en Madrid. Hoy la cojo en Dominicana, el mejor del puto free. Muy bueno. Es muy bueno. Es buenísimo. Vélez es buenísimo. Tú estás ready, ¿verdad? Excelente. Sónico, lo tienes. Desde casa, ¿estáis ready? Yo creo que va bastante parejo por ahora. Vélez de un lado mucho más técnico. Va a ser este de un lado mucho más contundente en cuanto a lo argumental. Creo que de momento van empatados, ¿eh? Proponen cosas muy distintas. Pillas el cebo, eso demuestra que si muerdes el anzuelo luego no me vengas con ganas de triunfar porque eres una mierda. Hay tantos pescados dentro del océano, o sea, no comprendo cómo me ha tocado este. Mi flow se te ensaña, llegó el mejor del paña. El pececito no se enfrenta, no puede pescar pirañas. Te venciste desde el lago, empecé, pero no empecé, era. Tú empezaste en el mar y acabó en pecera. Este es un subnormal que contra mí nunca puede y no habla de pesca, pero si llora mucho por las redes, yo lo he visto. Pongo el nivel y lo insisto. Vengo a pescar los conceptos que en tu vida has visto. Este año puedes pescar un segundo puesto. Ah, no, pierdes en octavos y yo lo demuestro. Wow, es el siguiente pescado que ya ha pecado y ha mordido el anzuelo que le he colgado. Luego si eso me vuelvo y cruzamos el lago al otro lado del charco. Pescando contenido, sueno insano. Lo tuyo es malo. Insano. La hora de la pesca, pero madre mía, vaya percal. Él, si se fuera de pesca hasta los pantalones, se gano en chancletas, hermano, no tiene opciones. ¡Tiempo! Bueno, gente, tenemos chance de ver a Bennett eliminado en primera ronda. Si Valles te hace un minuto, perfecto. Fue un buen segundo de Bennett, pero menor que el primero. Dos, uno, tiempo. Vamos a ver cuál me ha salido. Fabricación, no sé si de pronto has entendido. Allá está el mejor freestalero que se ha parido. Aquí el mejor robón que se ha construido. Lo siento, hay fábricas de todo tipo, pero este prototipo, ¿en dónde será que lo han fabricado? Pa' que diga con la temática anterior que hay muchos pescados en el océano. Y están en el océano, no lo han pescado. O sea, hay que tener coherencia pa' ravear. Así me equivoqué un poco, al menos digo la verdad. Tú también te equivocaste. Encima de esta gran tarima. Dónde Valles te llega pa' fabricar mil rimas. Skill en esquinas y en donde sea que a mí me pongan. Porque yo soy aquel que llega y se prolonga el estilo. Mi fábrica es una fábrica radioactiva. Porque fabrico mucho, pero a muchos quito vida. Así que siento, hermano, que sea así. La fabricación del mejor rapero ya está aquí. Había una fábrica que estaba haciendo rappers de calidad. Pasó BNP, no hay prueba de calidad. No nos sirve. Este producto para allá no se puede. Así que ese level no se va. Hay una fábrica freestyle, se llama The Red Bull Batallas. No entiendo por qué toda la gente está poniendo F Ballester. Van a dar réplica. Está clarísima la réplica esta. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué me dicen que va? ¡Dios! Uno. Tenemos, espérate. Dos, dos, dos. Tenemos la primera réplica del día. Sí, chicos. ¿Pero qué me están hablando? Hace 13 años hago esto de rimar casa con taza. ¿Me están cargando? Me hacen preocupar todo. Me ponen F Ballester, F Ballester, F Ballester. ¿Qué F Ballester qué? Réplica. Easy, hijo. Es obvio. Uno le gusta el estilo técnico. Al otro le gusta el estilo con más flow. Bum. Se divide en los brazos. Uno que tiene ese criterio hace así. Listo. Réplica. La que sigue. Vamos, dale. Tiempo. Mira, si dieron réplica no es porque el jurado a ti te respeta. Ni siquiera los que están allá en esa banca completa. Debe de ser que los notan o notaron tu prepa. Y se dejaron llevar por la X de mi camiseta. ¡Oh! La X de tu camiseta. Va a pasar a mi lista. Va a dar después rigen tu jeta. Dices que no me respetan todos los que me dieron. Pues no me respetan. Pero soy el que ya los venció. ¡Negos! Eso no rima con Ero. Así que para la próxima, para la batalla de raperos. Recuerda, la vocabilización es importante. Y más cuando tienes un pro de contrincante. Tú no eres un pro de contrincante. Hoy me vale contrincarte. Bro, yo soy el mejor. El más flipante. Rap al instante. Qué bueno es. Es como el arcano de Alicante. Graba con la Canon como voy a eliminarte. ¡Oh! Y eliminarte. Se la da de pesado. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que quede atemorizado. Mencionas a Alicante. ¿Por qué eres tan ahuevonao? Nada más por mencionar y tocarle bolas al jurado. No. Te he mencionado al de Alicante. Lo siento, Dari. Pero pillo el Rally y hago que el de Cali cante. ¡No! ¡Dios! 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 Está bien, pero es mejor que tú te calles que el de Cali cante. Ante mí te quedas sin detalles. Tú no eres tan gigante. Papi, mejor que te calles. Quien no es de Cali cante, haces que cante. La raca hace que calle. ¡Ah! Ahora quien se traba, ahora quien no la acaba. Ahora quien tiene miedo cuando traigo fuego y lava. La boca te la lava. Si vienes a hablar conmigo, mi final no es contigo, puta es con el asesino. ¡Ah! La final tuya es con asesino. Debe de ser porque tal vez eso fue pa' lo que él vino. No es con asesino, tampoco es con escones. Con el campeón de campeones que en primera te la pone. ¡Oh! No sé dónde campeones ha ganado alguna vez. Creo que no, mi hermano, y eso me lo sé. Después de un llanero llorando por el jodido internet. Si me trabo es que no me escucho, que te jodan, jódete. Jódete, jódete. Si me tra-tra-trabo, te trabas y ahorita te vas a comer mi nabo. Estás asustado porque también te trabaste. Entonces dime, ¿para qué me criticaste? Yo no te critico porque me... Yo no soy como tú, yo si pierdo vuelvo a casa y no lloro por la Red Bull. ¡Oh! Yo me vuelvo con los míos, yo le meto a full. Criticarme a mí, escapar tu ataúd. Es un animal. Es un animal. Bueno, fuerte, eres de casa, papá. Había arrancado muy bien Ballester y la réplica. No, 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 acá gano Bennett. Acá gano Bennett. No, no, acá gano Bennett. A la cuenta de tres, dos, uno. Un fuerte ruido para Bennett. Y mis respetos a Ballester.